Tal vez seas tú una de las 18 millones de personas que han recibido nuestros servicios para evitar el consumo de drogas. Si reuniéramos a quienes hemos atendido en tratamiento, llenaríamos tres veces en Estadio Azteca. A ti, a las miles de personas, grupos o instituciones que han colaborado con Centros de Integración Juvenil a lo largo de 30 años. A todos, gracias por su confianza y apoyo. Para Vivir Sin Drogas, Centros de Integración Juvenil. Gracias por ver el video.